En lo que era un secreto a voces, el boxeador nicaragüense Román Chocolatito González en conferencia de prensa oficializó que Gustavo Herrera será nuevamente su entrenador en jefe y Alfredo Corrales su nuevo preparador físico. Desde hace poco más de un mes se había visto a Román entrenar junto a Herrera quien convirtió por primera vez al Chocolatito en campeón mundial y ahora regresa a sus orígenes. Ya hemos platicado y a la misma vez hemos sabido y hemos trabajado. Él sabe lo que me ha costado esto y él más que nadie sabe y me conoce muy bien. Y pues me gustó platicar con él y pues yo dije si estaba dispuesto a volver conmigo a trabajar y él dijo que sí y yo encantado. Ya sabemos que con Gustavo hemos trabajado desde muy joven, también Corrales también vuelve al equipo y pues tenemos algo muy bueno que he demostrado en este año 2018 de ser campeón nuevamente pero como te dije hoy en la conferencia quiero tomar las cosas con calma y pelear aquí, uno de mis sueños es pelear aquí en Nicaragua. González ahora el récord de 47 victorias y 2 derrotas. Además brindó detalles sobre lo que se viene para su futuro y el Team Chocolat en este 2018 lo cual decidirá en estos días ya que el doctora tetracampeón irá a Japón a reunirse con su promotor internacional a Kijiro Honda y le pedirá realizar una pelea en Nicaragua de preferencia el mes de abril. ¿Qué te diré por título? Ah bueno, quiero hacer una pelea, unas tres peleas al año, tres peleas al año y no quiero presudarme, quiero hacer las cosas con calma y yo sé que van a venir muchas oportunidades pero una de las cosas es hacer una pelea en abril para ver cómo me siento. Ya les había dicho vamos a trabajar sobre Román, sobre mucha defensa, vamos a trabajar con Román sobre más caminos arriba del cuadrilátero, para que tengas más vivencia arriba del ring y esperemos pues que estando en el entrenamiento, ¿verdad? esto se pueda iniciar a andar, que Román venga siempre con el entusiasmo de aquellos primeros años igual nosotros, ¿verdad? que como te digo estamos dispuestos a correr el sacrificio que corre el peleador y estar ahí. Bueno, yo me sorprendí y me alegré pues porque siempre yo le decía a mi esposa yo anhelaba a trabajar con Chocolatito porque yo trabajo ahí en el mismo gimnasio donde está él y yo miraba su entrenamiento y bueno yo decía que falta que hacer unos ajustes ahí, más recursos y gracias a Dios primeramente porque me dieron esta oportunidad para... Lo importante que yo veo es que Román tiene el anhelo, el anhelo de seguir y Román lo que me gusta a mí que ya es un boxeador ya que tiene trayectoria que no le va a estar diciendo dos, tres veces las cosas. González pasó por el año más difícil de su carrera donde comenzó como el mejor boxeador, libra por libra en el boxeo en la mayoría de la lista de expertos pero fue alotado par de veces por el trainer de Sistraquet Solumbisay mientras Herrera recientemente ha estado en la esquina de Pugles Nicas como José Quírez y Carafaro y Melvin López. ¡Gracias por ver el video!